Hola, muy pero muy 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 buenas a todos. En primer lugar, me gustaría disculparme por la grandísima tardanza a la hora de subir vídeos a Youtube, sobre todo a los que me siguieron hace tanto. Siendo breve, tuve problemas en la vida y con el puto ordenador. Problemas que me impidieron seguir mis pasos de Youtuber. Pero bueno dejando el pasado atrás, me alegra rondar por aquí otra vez para intentar entreteneros. No solamente con análisis de juegos que haga, sino con mucho más. Ya que aprendes con el tiempo, que si tu objetivo es disfrutar con lo que haces, debes tener un amplio repertorio. Así que poniendo fin a esta segunda presentación, os saludo a todos y espero estar ininterrumpidamente más tiempo al menos. Preparaos. Porque lo primero que hago tras mi regreso puede chocar a muchos. Yo creo que todos, pero todos tenéis bien claro lo que es esto. Y del mismo modo creo que también sabéis lo que es esto. Por supuesto. Para mucha gente, Pokémon, y Digimon eran exactamente lo mismo. O lo que es peor, una era la copia barata de la otra. O viceversa. Sin embargo, muchos otros crecimos viendo, riendo, y en más de una ocasión creyendo, o bien que éramos un entrenador Pokémon, gracias a videojuegos, o bien un niño elegido con nuestro Digimon fiel al lado. Esta es la comparativa. Los análisis de ambas. El por qué una sí y la otra no, o una no y la otra sí. Esto es, Pokémon vs Digimon. Cuando Pokémon llegó a Game Boy, hace ya una eternidad, nadie se paró a imaginar, la gran bola que se formaría en tan solo unos meses. Y no es para menos. Ya que para mí, se trató de la idea más original que planteaba un videojuego en aquel entonces. La idea era clara y simple. Tú eras un chico que acababa de cumplir los 10 años, lo cual quería decir, que ya tenías edad para iniciar un viaje capturando unas criaturas llamadas Pokémon. Criaturas a las cuales, entrenabas. Hacías más fuertes. Evolucionabas, haciéndolas más grandes, todo esto para vencer a otros entrenadores, a medida que viajabas por todo el mapeado para conseguir, en cada ciudad, una medalla del líder del gimnasio Pokémon de la misma, para al final del juego, competir con los más grandes maestros Pokémon en la liga con el mismo nombre. A pesar de su simpleza, el juego triunfó de una manera tan abismal, que acabó llegando la serie animada. Solo diré, que aquí en España, la serie se estrenó en Telecinco y que tuvo un récord de audiencia que se tardará en olvidar. La serie era, para ser claros, un port del cartucho de la portátil de Nintendo. Lo único que al protagonista se le tenía que dar, obviamente, personalidad. Así se nos presenta Ash Ketchum. El chico que al inicio de la serie cumple 10 años e inicia su viaje para convertirse en maestro Pokémon. El planteamiento de esta serie viene a ser el mismo juego. Ash pasará por las mismas ciudades y verá los Pokémon que aparecen en los juegos, eso sí, con una dosis extra de dinamismo, ya que, por ejemplo, se hará amigos como Brock, o Misty, y a los Pokémon se les da una personalidad muy definida, pueden ser malvados, combativos, cariñosos, etc. Cada uno pronunciando su propio nombre para comunicarse. Se nos presentan momentos de lo más variado, hay momentos dramáticos y emocionantes, pero prima sobre todo, la comedia. La serie en sí dejaba muchas risas en el camino. La serie en sí dejaba muchos de los que se les da una personalidad muy difícil. No. 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 Y ese es el problema y lo malo de Pokémon. Que no hay final. Que da la sensación, de que cuando Ash termina un recorrido de ciudades, no pasa nada. Habrá 100 más. Todas ellas con más. Y más Pokémon habitándolas. Y la sensación de ser infinito ya sea en una serie, o en cualquier otra cosa perjudica a la misma. De hecho. Uno de los principios más básicos de la vida misma es este. Todo lo que tiene un principio tiene un final. En fin lo peor sin duda de esta serie es sin duda eso. Que parece no tener fin ninguno. Por lo demás. Puede tener sus fallos. O bien sus mensajes subliminales. Pero aún así es el ejemplo perfecto de como algo simple, se convierte en algo extremadamente complejo. Pero. ¿Qué hubiera pasado si Pokémon hubiese tenido un final de historia? Ahí, damas y caballeros, es donde entra Digimon. En este caso pasa totalmente lo contrario ya que la serie fue lo primero que llegó. Y debido al ostión orgásmico que se llevó la infancia de aquella época en la que me incluyo, todo lo demás vino rodando solito. Para la gente que dice que esta serie es lo mismo que Pokémon con otra cara, les diré que están en un error. Puede parecer el mismo principio. Pero nada más lejos de la realidad. Y los que han visto ambas como yo, saben a qué me refiero. El único punto clavado en ambas series es que Digimon y Pokémon evolucionan haciéndose más fuertes. Punto y final. Todo lo demás es diferente. La historia planteada es bastante más compleja. Siete niños. Tai. Izzy. Mimi. TK. Matt. Sora. Y yo, están de campamento de verano cuando de repente se pone a nevar fuertemente. Después de la tormenta, salen a ver y son sorprendidos por lo que parece una lluvia de meteoritos. Una vez estos caen a sus respectivos lados, se dan cuenta que son unos aparatos digitales muy extraños, y seguidamente son arrastrados por una ola gigante. Tai despierta desorientado mientras una criatura pequeña lo despertaba. Los niños se van reuniendo y cada uno de los siete lleva consigo una criatura. Una vez todos juntos se presentan como Digimons. Monstruos digitales. Analizando a los Digimons, el dato más interesante es que hablan nuestra lengua, o que todos sus nombres terminan en Mon. Como Agumon o Patamon. Pero lo más impresionante es la capacidad de evolución que tienen estos seres. Del nivel básico pasan por el nivel, principiante. Cuerpo maduro. Cuerpo perfecto, y por último cuerpo supremo. O, por ejemplo, las clases. Ya que no solamente existen de fuego, hielo o rayo, sino que, dentro de esto existen tres clases definidas. Tipo vacuna. Tipo datos, o tipo virus. Como veis, es bastante complejo. Y esto puede ser un punto malo en esta serie, ya que, teóricamente, está dirigida a niños, y podría ser difícil de entender esa idea. Los niños una vez se ensanglan en su nueva situación, emprenden su viaje para descubrir dónde están y cómo volver a casa. Y poco a poco se va descubriendo toda la historia. Como por ejemplo. Que están en un mundo digital paralelo a la Tierra, o que habían sido elegidos para viajar a ese mundo y salvarlo de la oscuridad. Y es ahora, con ambas franquicias analizadas, empecemos con la comparativa. ¿Cuál es mejor y más recomendable? Empezaremos por lo más básico. Y diré que Pokémon y Digimon van de la mano en lo que a principios básicos de las criaturas se refiere. Ambos crecen, o se hacen más fuertes, o evolucionan haciéndose más grandes. Pero aún con esto tan parecido, pongámonos por ejemplo en el momento de la serie en que un Pokémon, o un Digimon evolucionan. Ya que dentro de ese van de la mano mencionado antes, aquí es Digimon quien se lleva el asalto. Cuando un Pokémon evoluciona este empezaba a brillar y cambiaba de forma hasta que deja de brillar y sale al descubierto el nuevo Pokémon. Esto resultaba muy emocionante para aquel que lo veía, ya que, en bastantes ocasiones buscaban el momento idóneo para que esto pasara. El resultado estaba bien, pero aún así yo creo que todos recordaréis esto. ¡Gracias por ver el video! Y esto es así. Cada vez que sonaba esta melodía en Digimon, a todos los que la veíamos se nos erizaba el pelo. Aquellos efectos de sonido, o bien el cambio masivo que sufría la criatura, como de tamaño o de voz, le daba un golpe de efecto a todo. Siempre que llegaba lo hacía en un momento necesario, más si cabe que en Pokémon. Y por eso en este aspecto es mejor Digimon. En músicas de ambas, la cosa está pareja. Ambas tienen melodías que se marcaron a cuchillo en nuestros corazón. ¡Engemon! ¡Engemon! ¡Chou Shinká! Como por ejemplo el tema insignia de Pokémon de sobra conocido por fans, o ya la mítica intro de Digimon 1. Aún así si en algo Pokémon tiene algo superior a Digimon es el grado cómico. Y es que el hecho de que los Pokémon solo digan su nombre, o que los malvados Jesse y James no hagan más que el ridículo ayuda mucho. Y en esta serie gracias a eso se pasa un rato grandioso. Pero que los fans de Pokémon me perdonen. Este combate lo gana Digimon por lo que viene a continuación. No me interpretéis mal, Pokémon consigue lo que se propone. Entretener. Y lo hace genial. Tiene toques de todo tipo, y como dije las risas están garantizadas. Aún así, la historia y el marco argumental de Pokémon son inexistentes. Buen inicio de viaje, o muchos momentos emocionantes. Pero un proyecto que gustó tanto a tanta gente, hubiera merecido un final digno. Un final que sin lugar a dudas, hubiera dejado a estas dos series en un empate técnico. Sin embargo, el hecho de que acabe una temporada en Pokémon, significa que empieza otra vez lo mismo en otra tierra distinta. Una y otra, y otra vez. Esto como es obvio acaba cansando. La historia de Digimon, sin embargo, no gana porque tenga final, sino por cómo se va desarrollando ya que lo tiene todo en su justa medida. Aunque menos, también tiene sus momentos cómicos. A la vez que va enganchando en el plan de querer saber cómo continúa la historia. Pero donde Digimon deja cao a Pokémon son los giros argumentales. Ya que son bastante numerosos y emocionantes. Muchos diréis, que Digimon tiene también muchas temporadas, pero aparte de la primera y segunda, que van encadenadas y aparte acaban la historia de los primeros niños, todas las demás tienen su propia historia y su propio final. Así que, poniendo fin, la palma se la lleva Digimon porque hoy en día una buena historia y bien contada significa mucho más. No obstante ambas tienen sus cosas buenas y malas. Recordad, queridos youtuberos, que esto es en opinión mía y que sois libres de comentar lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo, dadle pulgar arriba y compartidlo. Os ha hablado Serginx2 y os deseo un buen día. Si os ha gustado el vídeo, dadle pulgar arriba y compartidlo.